El minuto de juego, 0 a 0 el partido, Aumbo, el que vino por la derecha para Bergesio, Bergesio de Cacheté se dio en centro, rebota la pelota y la tomó Neves, Neves le dio para el marcador izquierdo del jugador Méndez, ataca el misculoso Méndez, Méndez coloca la pelota para atrás, derivando para el número 23, Piri, Piri colocó bajo, rasante para Méndez, Méndez viene en diagonal, lo está marcando el jugador del conjunto de Rentista Barcia, escapó Méndez colocando para Piri, levanta la cabecita Piri, serenamente toca la pelota atrás, vino para Marichal, Nicolás Marichal para el zaguero Corujo, Corujo entregó para la borda, ataca la borda, 0 a 0 el partido, la borda para Treza, Treza para la borda, pierde la pelota, lo marca y le quita Franco Pérez, coloca para Malrechaufe, echó para atrás a Peja, a Rossi devuelve a Rossi, le quita la pelota, Bergesio tocó para Vega, el remate a la izquierda, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de la izquierda de Vega! Vega, autor del tanto, fue la pelota para el jugador del conjunto Rentista, quedó solito, y remató violento, inflando la malla, sin gritar el gol por respeto a su ex equipo, decreta con otra cura en 11 minutos, la apertura del escobre nacional, allí estuvo el goleador, el ex goleador de Rentista, ahora goleador de Nacional, decretando el primer gol, gana Nacional por 1 a 0, Vega, autor del tanto. Un error en la salida de Rentistas, quisieron salir jugando, se la regalaron a los volantes de Nacional, dos toques, Bergesio para Vega, lo fusiló, el punta por izquierda, le pegó un zurdazo al medio del arco, y abrió la cuenta. Apareció el Vega de Rentistas, apareció el gol y la habilitación, otra vez de Treza, para dejarlo solo. Estamos llegando lentamente a los 44 minutos, River le ganó a Félix 4 a 3, Peñarol empató con Villa Español 1 a 1, Boston River empató con Lieber por 1 a 1, mañana juegan Plaza con Cerro Largo y Torque con Maldonado, el martes Sudamérica Progreso y Wanderer con Cerrito. Esta noche transmitimos también con Relato Martín Guesman, Copa América Brasil-Ecuador, devuelve violentamente la pelota a la mitad de la cancha nacional, viene tomándola para el equipo Colorado, el jugador parada, parada, tocó la pelota en la punta izquierda, enviando para Agustín Acosta, levantó centro Acosta, Acosta para Villar, Villar incursiona para Duarte, dominio del conjunto Colorado, ahora tiene un hombre de más en la cancha, intenta aprovecharlo, va la pelota para que detenga Rodales, Rodales para Jim Morrison-Varela, Jim Morrison-Varela para colocar la pelota en la izquierda, vino en dirección de Agustín Acosta, se va Acosta con el pegue Franco Pérez, Franco Pérez para Jim Morrison-Varela, entró, dominó, tocó para Rodales, peligro de Villar, tiró, bajó, hay gol, gol del equipo de Rentista Villar, Villar que levanta la mano derecha saludando pero que tampoco festeja, remató de afuera el área, bajo, violento junto al parante, no la pudo alcanzar el guardameta Martín Rodríguez y empata el equipo de Rentista y está bien porque era parejo el partido, empató Villar, está en uno a uno Bien pateado de Villar de afuera del área, hacía rato que estaba probando la ley del ex, señores, más que nunca en el complejo, Villar pone las cuentas iguales, está bien, lo merecía Rentista Cambiaron las camisetas, cambiaron los goles, el partido está empatado, Villar uno a uno Que es man es, que es man es, que es man es